Cuando te encuentras con la cruz, tú decides cargarla, aunque simplemente haya sido por curiosidad. ¿Ha sido un funeral? Últimamente ha sido un funeral por cumplido, porque tienes que ir, porque conocías a la tía o al tío, y aunque no hay tanto dolor involucrado porque es alguien ajeno a ti, sales descorazonado al ver la desazón de los familiares que no saben dónde se fue, quien hoy es chaz en un ataúd. Dios, qué tristeza estar en un funeral de gente inconversa. Yo he estado en algunos funerales de tíos míos, muertos de cirrosis, enfermos de alcohol, y la gente diciendo, ¿crees que se haya ido al cielo? Los parientes diciendo, ¿tú crees que haya tenido una oportunidad? No lo sé. Bueno, yo no le prediqué, yo no estaba aquí, pero bueno, él siempre maldecía a Dios, pero ¿tú crees que está en algún lugar mejor que desazón de los que despiden a alguien que se adelantan en el camino a la eternidad y nadie sabe dónde están? Eso te mancha. Si ha sido un funeral, te mancha. Fuiste a una fiesta familiar, a un cumpleaños de 15, y por error entraste al baño en el momento equivocado y viste a un montón de adolescentes drogándose. Eso te mancha. Porque podrían ser tus hijos y empiezas a pensar que acaso tus hijos también, tus hijos también podrían estar atados a esa basura y por alguna razón no te estabas dando cuenta porque te desconectaste. Y entonces te agarra una carga por algo que no tenías antes. Fuiste a un asilo a visitar a un abuelo y de pronto ya no te enfocaste tanto en el abuelo sino en aquellos viejitos que parecen estar en un depósito de viejos. Hace dos años prediqué un mensaje en la catedral llamado Historias Mínimas o Historias Pequeñas. Son historias pequeñas que cambian la vida de muchos. Trataré de recordarla ahora porque es maravillosa. Es la historia más extraordinaria que jamás me hayan contado. Ojalá que me la acuerde tal cual como era y perdónenme si la memoria me juega una mala pasada, no lo tengo en mis apuntes, pero este hombre se llama Darío. La historia es real. Darío odia a los ancianos, odia a la gente vieja. Él dice los viejos tienen olor en la piel y no lo soporto. No sé qué problema no resuelto en su niñez hace que él no quiera a los abuelos. Pero él va a la iglesia y un día el pastor dice todos los jóvenes deben visitar el asilo de aquí cerca. Y él obligado va con el resto, pero no se involucra con los demás. Algunos de sus compañeros van y le leen cuentos a los abuelos, le encienden el televisor, les predican de Cristo, le hacen dibujos. Él se queda en el fondo de la pared. Solo está cumpliendo con su líder y no quiere involucrarse con nada. Y coloca la mano así, como la tengo yo, colgando del púlpito. Es entonces cuando alguien le agarra la mano. Es un hombre adulto en una silla de ruedas. Y él no puede soltarle la mano. Y el hombre le dice, tiene hemiplegia, tiene media cara paralizada, apenas puede hablar. Y le dice, hola, hola. Y él dice, hola, hola. Y quiere soltarse la mano, pero no se la suelta. Así que luego que se la logra soltar, se limpia la mano con un poco de asco y se va a la casa. Y dice, no volveré nunca a ese lugar. Pero el líder de jóvenes dice, en todo volveremos la semana entrante. Así que vuelve, él se vuelve a parar en la última pared, pero del otro lado. Y ahora se fija de que nadie le agarre la mano, pero alguien le toma así de la chaqueta. Y es el mismo viejito que le dice, hola, hola. Y él dice, satanás, ¿por qué me agarran siempre a mí? Eso ocurre durante tres semanas seguidas. Él simplemente sonríe, no le dice nada. La cuarta vez que van, el anciano ya no está. Pero el muchacho tiene curiosidad. Y le pregunta a los que están allí, le dicen, ¿qué es del hombre que estaba allí? ¡Oh, fulano! Sí, está muy enfermo. Está en el hospital. Su nieta lo está cuidando. Si usted quiere verlo, él está en un hospital. Así que él, por alguna razón inexplicable, presumo como Simón de Sirene, él va a ver al hombre al hospital. Y llega al sitio, pregunta dónde está, y allí está una mujer parada al lado del anciano, que ya se ve que está en las últimas. La mujer se identifica como la nieta y le dice, ¡Ey, usted debe ser el muchacho que lo visitaba! Y él dice, sí, pero nunca cruzamos una palabra. Anoche el abuelo habló. ¿Sabes? Hace meses que no podía hablar. Pero con un gran esfuerzo, él dijo, Si Jesús viene a visitarme, dile que me he ido. Y yo le dije, abuelo, yo no le diré eso a Jesús. Posiblemente tú te encuentres con él pronto y se lo dirás personalmente. No me pidas que yo le diga algo a Jesús. Y él seguía insistiendo. No, él me viene a visitar y no me encontrará. Dile que me he ido. Así que le dijo la nieta, usted debe ser el muchacho que mi abuelo confundió con Jesús. A él le decía falta encontrarse con el Señor. Y por alguna razón lo confundió a usted con Jesús. El muchacho comenzó a llorar porque él pensó que si él, odiando a los viejos, teniendo ascos de que alguien le toque la mano y yendo aún en contra de su voluntad, pudo ser confundido con Jesús. Significa que todos tenemos esa posibilidad de que la sangre nos toque y que podamos ser confundidos con Jesús en algún momento. Solo que estamos muy distraídos para darnos cuenta de la necesidad. Solo que no nos damos cuenta de que algún día iremos caminando y nos dirán, ¡Ey! Carga esa cruz y te encontrarás adoptando niños que no son tuyos, abrazando un abuelo que no es tu abuelo, dándole el amor de padre que no le pudiste dar a tu papá porque se murió antes, haciendo algo que no harías simplemente porque eres bueno, solo porque la cruz te manchó. Simón de Sirene no deja de ver su sandalia manchada mientras carga la cruz. Pero aún antes de culminar hay otro que esa mañana desayunó, el centurión romano, ¿se acuerdan? La historia es diferente a Simón. Él esa mañana recibe un fax que dice, ¡Ejecute al nazareno de la manera usual! Pero asegúrese de que no haya ningún disturbio hoy en las calles de Jerusalén. Por lo tanto, ya sea que requiera 200 o 500 soldados, sepa que están a su disposición. ¡Deshágase del nazareno! Era parte de la tarea del día. A diferencia de Simón, él sabía que él no tiene problemas con Dios, a él no le interesa el nazareno, él simplemente cumple una tarea. Yo los he conocido en nuestras campañas, en nuestras cruzadas. Gente que está detrás de una cámara completamente inconverso y no le queda otra que oírme. La sangre los va a manchar en algún momento. En algún momento se olvida si son romanos, egipcios, sirios. En algún momento, postrado sobre su rostro, dirá, aquí está la gloria de Dios. Me importa en cuerno qué denominación es, pero este es el Hijo de Dios y está vivo. Mi productor general, que vive en Argentina y hace nuestras cruzadas en América Latina, me dijo la primera vez, voy a ayudarte, pero te molesta si fumo. Y me tiró el humo en la cara, porque yo no puedo dejar el cigarrillo. Y no creo eso de que hay que dejar el cigarrillo. Le digo, no, no hay que dejarlo. Tienes libre albedrío, son tus pulmones. Puedes tener dos buenos pulmones o dos manchas negras. Tú decides, eso no tiene nada que ver con Dios. Así que él estaba con su cigarrillo y al principio duro mirándome como yo predicaba y decía, bien, flaco, bien, bien, bien. Eres carismático, tienes poder de convencimiento. Yo puedo hacer chistes. Yo puedo convencer a alguien de pasar al altar, pero no puedo lograr que cambie de vida si Cristo no está ahí. Yo puedo convencer a alguien de que tuvo una decisión, pero no la mantendrá esa decisión durante la semana si el Señor no está. Por eso digo, esto del Evangelio no es venir y que nos den los números de la tarjeta de crédito de Jesús para gastar durante la semana. La tarjeta de crédito no te servirá si el Señor no está allí para firmar. Esto no se puede desconectar de su presencia. No es Jesús, una palabra mágica. Jesús es un nombre común. De hecho, aquí tenemos un Jesús que trabaja con nosotros en las cámaras y por lo visto no creo que muera crucificado. Aunque a veces tengo ganas de crucificarlo, pero no es mágico. No puedes desconectar el nombre de su presencia. Así que el centurión romano es uno de estos. Yo simplemente voy a mirar. No tengo nada en contra ni nada a favor. Y por favor, no demonicemos a los centuriones romanos. No crean lo que Hollywood les ha dicho. No son esos soldados que dicen, ¡Vamos, camina! No, los soldados no eran así. Los soldados no eran torturadores. Eran invasores, pero los soldados tenían dignidad, códigos de honor, militarmente, estrictamente militarmente hablando. Este centurión romano es alguien que sirve en el army, pero de Roma. Y él sigue su bandera, sigue sus órdenes y su superior inmediato le ordenó ejecutar al nazareno de la manera usual. Así que él va a hacerlo. Imaginen lo que este hombre vive. Está invadiendo un país extraño. Él no nació en Jerusalén. Él no nació en Israel. Él viene de Roma. Está invadiendo un país extraño. Vive en un hotel y trabaja para su gobierno. Y ese no es su hogar. No está feliz de estar allí. Él quiere regresar a Roma con su esposa e hijos. Está acostumbrado a las crucifixiones. Tiene adormecido su corazón. Pero, señores, esta crucifixión lo atormenta. No sabe por qué, pero desde que el fax llegó a su oficina, sabe que esa crucifixión no será una más. Él es el supervisor de la muerte de rateros y agitadores. Es un trabajo insalubre, ingrato. Sonrió cuando llegó a la cruz y leyó el cartel. Rey de los judíos, Inri. ¡Ah, estos rateros! Y pensó un patán inofensivo. ¿Qué habrá hecho el pobre? Pero no sabe que como Simón de Sirene, esa sangre lo va a salpicar. Insisto, eran militares en el puro sentido de la palabra. Y de pronto él simplemente cumple. Nunca levantó la vista a la cruz, solamente para ver el cartel. Ni siquiera le vio la cara. Él no mira a los ojos a los crucificados. No se estila militarmente hablando. Pero algo lo traiciona. Ve mucha gente llorando, más de la común. Ve una mujer que dice, ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Y eso lo conmueve. Un soldado no se debe conmover. Así que simplemente él mira a la multitud y trata de que nada se salga de su juicio cabal. Nada tiene que salir de su cauce normal. Pero escuchan los gritos de la gente desesperada. Y entonces presiente que quien cuelga entre los dos ladrones no debe ser un malhechor común. Y hace algo que militarmente, según el protocolo, no debería ser. Se da vuelta y lo mira a los ojos. Solo un instante. No sabes lo que puede hacer una sola mirada de Jesús. Un instante. Treinta segundos de cielos abiertos a Saulo le cambiaron la vida para siempre. Y cuando se encuentra con esos ojos, no son los ojos de un malhechor. Es una mirada pura. La mirada del nazareno son ojos en llamas. Es una mirada que él no va a poder olvidar y lo perseguirá en cada una de sus pesadillas. Así que él no sabe qué hacer con esa mirada. Vuelve otra vez a mirar el público, pero ahí la mirada no se le borra de su mente. Ha quedado grabada acá. Y entonces por primera vez el centurión romano, damas y caballeros, no sabe qué hacer. Como mi amigo el fumador, o como el que me dijo la primera vez, yo soy católico. Católico, recuérdalo. Ya no le importa su denominación. Ya no le importa el cigarrillo. Hay algo más importante ocurriendo a pocos metros de donde él está parado y él empieza a llorar. Una lágrima corre por su mejilla. No lo tienen que ver sus soldados. Eso sería un deshonor. Así que así se limpia. Y la mirada es la que él no puede olvidar y tiene que mirarlo otra vez. Tiene que mirarlo otra vez. El centurión no sabe qué hacer con el cielo que de pronto se pone negro. No sabe qué hacer con la tierra que empieza a temblar. No sabe qué significa esa brisa helada que le corre por la espalda en medio del calor abrasador allí en el monte de la calavera. Y entonces escucha el grito. El grito que proviene de lo alto de la cruz que es ¡Consumado es! No es el alarido de los forajidos que piden misericordia, señores. No es el alarido de aquellos que dicen ¡Por favor, bájenme de la cruz! No es el alarido de alguien que dice ¡Piedad! Es el rugido de un león. Oigan, la chuma se puede confundir. Simón de Sirene puede tener dudas porque simplemente es un agricultor africano pero ¿un centurión romano? ¿Un centurión romano? Si hay algo que aprendió desde que empezó en los primeros pasos militares es a diferenciar un rufián de un león. Y este hombre es un león que pende de la cruz. Es un gladiador. Es un guerrero que por alguna condenada y maldita razón cuelga de un madero pero no sabe cómo llegó hasta ahí. El consumado ese le mete dentro del corazón y del alma y a él le corre un frío por la espalda. Y entonces no le importa ni el protocolo ni sus soldados ni su centuria cuando escucha el sonido el rugido de un león ve otra vez los ojos del lazareno. Los brazos de ese Jesús no lo pueden abrazar. Sus pies no pueden caminar hacia él pero sus ojos están en llamas. Son los mismos ojos que contemplaron la mujer adúltera la resurrección de Lázaro la sanidad de Bartimeo los mismos ojos que contemplaron el pecado del hombre los mismos ojos que algún día del barro hicieron al hombre los mismos ojos que vieron cómo el mar se dividía cómo el cielo se dividía cómo la luz se dividía de las tinieblas y cómo puso a los animales sobre la tierra son los mismos ojos y cuando te encuentras con esos ojos son los mismos ojos que vio Simón de Sirene hace minutos cargando la cruz y entonces si no lo decía el centurión romano lo hubiesen dicho los ángeles si el centurión romano no lo hubiese confesado lo hubiesen confesado las piedras el resto de los soldados son los mismos demonios pero alguien tenía que decir lo que se caía de maduro alguien tenía que declarar lo que el forastero romano declaró lo que todos sabían él dijo verdaderamente este hombre era el hijo de Dios es Dios de la cruz aleluya aleluya si él no lo decía las piedras lo iban a decir santo aleluya hay varias versiones realmente este era un hombre justo otros dicen que dijo era el ungido de Dios me gusta la versión que opinan que dijo este hombre no era un carpintero imbéciles no acabaron de crucificar a un carpintero acabaron de clavar en una madera a Dios ¿qué fue lo que le convirtió? ¿qué predica lo manipuló? dígame ¿cuántos coros le cantaron para que pasara el altar? yo me rindo a él y un amigo lo empujó ¿quién fue lo que lo manipuló? 30 segundos de una sangre que le salpicó su uniforme militar esa sangre tampoco se la pudiera limpiar ni se la querrá limpiar por mucho tiempo aquella mañana dos hombres comunes un agricultor africano y un centurión romano desayunaron como anónimos esa noche cenarían cargando una cruz y manchados de sangre y estoy seguro que hay muchos aquí que esta mañana desayunaron pensado que venían a una celebración de isla nada más y te encontraste con su mirada siempre ocurre eso por lo menos en nuestros servicios siempre cuando te encuentras con su mirada las entrañas se te conmueven porque no tienes un encuentro con el hombre ni con la sensación ni nadie te promete nada solamente te sientes en deuda ese es el evangelio con el que crecí por ese evangelio me paso la mayor parte de mi vida encima de un avión por ese evangelio me arriesgo a cosas como esta por un evangelio que no cambia soy de la vieja escuela del evangelio antiguo de la sangre de la cruz que resucitó claro que si la cruz no es el final pero que cuando te encuentras con la cruz no puede ser igual la iglesia no es un club social la iglesia no es un sitio para venir a conseguir novio novia esposo para tomar tecito para encontrarte para tener amigos la iglesia es un lugar donde la sangre te salpica y sales con una carga que antes no tenías cuando te sientes en el próximo restaurante a comer con los tuyos sentirás algo en tu corazón cuando dejes un montón de comida o pidas que te lo pongan en una caja para el perro porque pensarás porque pensarás porque pensarás que hay gente que en este momento se debate entre la vida y la muerte porque no tiene para comer esto no significa que debas mandar tu resto de comida necesariamente al África significa que tienes que tener un pacto no de pobreza sino de prioridades un pacto de prioridades Dios quiere que tengas un Mercedes Benz claro no es que Dios quiere Dios no le moleste si te gusta ve allá tú pero nunca si esa sea tu prioridad porque si esa es tu prioridad quiere decir una sola cosa nunca te has topado con su sangre cuando te encuentras con su sangre no puede ser igual ¿qué pasó después con los dos? la Biblia no da luz cuando llegue al cielo preguntaré por ambos les doy mi palabra de honor preguntaré por ambos si tengo uso de mi memoria y si puedo recordar lo que hoy predico llegaré al cielo le diré a alguien que me encuentre luego de adorar al Señor un momento diré el centurión ¿dónde está? ¿cuál es su palacio? ¿cuál es su casa? quiero verlo y le preguntaré dime ¿cómo seguiste la carrera militar? ¿cómo se sigue después de haber sido manchado tu uniforme con sangre pura y divina? cuando la sangre del Dios hecho hombre te salpica ¿cómo se sigue viviendo? dime estoy seguro de lo que no me dirá no sé qué me va a responder no conozco la respuesta pero sé lo que no me va a decir él no me dirá bueno esperé hasta el próximo domingo y me congregué debí ir a cantar unos coritos de vez en cuando buscaba oración y fui un creyente más que iba para Easter oh no él dirá rompí mi uniforme o a partir de ahí volví a Roma y empecé a predicar yo estuve ahí a metros del hombre justo del hombre puro cuando era crucificado y nunca pude ser igual nunca esa sangre me manchó llamó a su esposa Roma le mandó un fax un telegrama algo no sé qué hizo pero le dijo mi amor tenemos que hablar hoy estuve en una crucifixión ella le dice has estado en crucifixiones todas las semanas no no déjame hablarte este no es igual hoy acaban de crucificar a Dios a Dios ¿quién puede clavar a Dios en una cruz? no me pidas explicaciones porque no las sé no soy teólogo soy un centurión romano que reconozco los ojos de un león y el león estaba allí crucificado yo sabía que él quería soy un hombre que tengo gente bajo mi cargo yo doy una orden y una centuria o miles de centurias corren hacia mí y yo supe algo reconozco la autoridad sé oler la autoridad y sé que ese hombre podía simplemente silbar dar una orden o así en la cruz chasquear los dedos y estoy seguro que miles miles y miles de soldados de los cielos hubiesen bajado a defenderlo yo sé huelo la autoridad sé cuando es un cordero y cuando es un león aleluya aleluya orá más aleluya y Simón de Sirene llegó a la casa y la esposa le dijo ey sácate la ropa está manchada no 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 hoy cargué una cruz que no es mía nunca la puedo olvidar ¿sabes? hoy cargué la cruz del Nazareno tú estuviste envuelto con eso y hablaste con tus hijos nuestros hijos tenían razón mi amor Alejandro y Rufo tenían razón era el hijo de Dios ¿cuántos hoy se dan con sus vidas cambiadas? ¿cuántos se congregan hace años y por primera vez hoy la sangre los va a manchar? yo no sé ustedes pero yo no sé igual a partir de este domingo cada vez la sangre me mancha más yo pensé que me manchaba hace 20 años 20 y pico cuando recibía a Cristo y luego ya no más pero cada vez la sangre me mancha más y solo tengo deuda eterna no puedo dejar de predicar con sin voz con fuerza sin fuerzas he de invertir el resto de lo que queda de mi vida en tratar de inspirar a una multitud mis hijos saben que deberán compartir a su papá con miles de personas que quieran oír este mensaje viviré arriba de aviones en hoteles predicando aquí todos los días que Dios me permita solo porque no puedo olvidar la sangre porque mi traje señores señores está manchado los que hoy sienten que necesitan ese encuentro con Dios que han perdido serían tan amables de ponerse de pie rápido por favor y yo quiero compartirles una historia que está en Marcos capítulo 5 el versículo 38 un hombre principal de la sinagoga lo que sería el símil a un pastor hoy tiene una hija de 12 años a punto de morir él se llama Jairo y yo quiero que lean esto conmigo y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto dice el versículo 38 del capítulo 5 a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo ¿por qué alborotáis y lloráis? la niña no está muerta sino duerme y se burlaban de él más él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi que traducida es traducido es niña a ti te digo levántate y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y le dijo que se le diese de comer ahora présteme atención por favor vamos a suponer que Jairo traducido al hispano sería Alberto porque uno habla de Jairo e inmediatamente el subconsciente nos lleva a una historia de Jerusalén pero Jairo no es Jairo ahora Jairo es Alberto Jairo no vive en Jerusalén Jairo vive en Garden Grove y se llama Alberto el pastor Alberto es un hombre bueno no tiene un gran matrimonio pero mucho mejor que otros tiene una esposa la cual él ama Alberto es esos hombres de sonrisa cálida que uno cuando pide una cita con él debido a que es pastor uno al traspasar el umbral de la oficina siente que podría contarle cualquier secreto es un buen hombre es cálido es un hombre que la gente quiere para Easter y para Navidad su iglesia se repleta vienen de todos sitios a escucharlo predicar porque por si no les dije es un gran predicador esta mañana él no quiere recibir llamadas le dijo a su secretaria retén todas las llamadas toma los mensajes no me pases ninguna llamada más su secretaria no se sorprende porque él ha estado hablando por teléfono toda la mañana así que ahora que son 11 y 20 de la mañana es lógico que no quiera más llamadas posiblemente no las quiera porque necesite tiempo para estudiar piensa ella la secretaria no está tan equivocada si el pastor Alberto necesita tiempo pero no para estudiar sino para llorar nadie lo sabe porque él a toda la gente se muestra como un hombre fuerte pero él necesita un tiempo para estar solo y llorar así que su secretaria dice ok pastor le tomo las llamadas y no le paso ninguna y él mira la fotografía que está allí sobre su escritorio de caoba ahí está la niña tiene 12 años pecas una nariz respingada frenillos colitas rizadas 12 años es la viva imagen de su madre hermosa y él la protege con todo su corazón él ha levantado muros para que nada le pase pero ahora sus emociones son como un río tormentoso que está haciendo que la represa de esos muros se empiecen a derrumbar él siente que al mundo se le viene abajo esto comenzó hace 6 días hace 6 días su niña la mandaron temprano del colegio porque tenía algunas líneas de fiebre su madre que pensó que solo era gripa y la llevó simplemente a la cama le dio un té caliente pero por la noche empezó a empeorar y la fiebre se transformó en convulsión y asustados la llevaron a emergencia los médicos están pasmados porque no saben qué le pasa a la hijita del pastor nunca vieron una enfermedad así no logran descubrir si es un algo gastrointestinal si es algo congénito hereditario si es un virus no saben qué es simplemente se extiende sin piedad como un tropel de caballos salvajes por su sangre y la única conclusión a la que llegan los médicos es que cada minuto cada hora que pasa la niña está peor y ahora hace un ratito cuando le pidió a su secretaria que no le pasen más llamadas fue porque recibió una llamada en su celular de su médico y le dijo lo que él temía escuchar lo que él no quiso escuchar durante estos seis días le dijo la niña entró en coma y él siente que su mundo se le derrumba que todo lo que él puede predicar alentar a otros no sirve de nada por un momento siente que se pone pálido mira el cielo gris y dice porque a ella con todo gusto yo tomaría su lugar así que se levanta llorando y toma un pañuelo desechable que está en la mesa de café donde la gente viene a sentarse muchas veces a escuchar sus consejos nunca pensó que él iba a utilizar uno de esos pañuelos desechables así que se seca la cara llena de lágrimas y mira por el ventanal que da a la plaza su hijita en las primaveras salía temprano del colegio y como la iglesia quedaba de paso entre el colegio y la casa su niña lo esperaba abajo en la plaza hasta que él junto con ella se iban juntos a casa pero ahora mira la ventana y no es primavera mira la ventana y es otoño los árboles no están poblados están secos y en el banco no está su niña en el banco hay dos ancianos uno de ellos tira alimento para las palomas y las palomas salen del tejado y ganan en la plaza para tomar su alimento y él se pregunta ¿por qué no saben que algo está pasando? ¿por qué esos ancianos no sospechan de que mi hija se me está muriendo? y de pronto ve una tercera persona que se acerca a los ancianos les dice algo y los ancianos corren y dicen sí vamos vamos y él dice ¿qué pasa? debe haber algún pleito y luego lo recuerda ah hoy llegaba ese predicador hoy llegaba a la ciudad ese predicador un tanto excéntrico esa mañana cuando él había salido de su casa mientras que él sacaba su automóvil el vecino del lado le dijo ¡hey! hoy llega a la estación de autobús el predicador dice que sana a la gente y este Alberto con una sonrisa consorna le dijo yo no creo en esos sanadores en otras palabras lo que trató de decir Alberto aun si tuviera tiempo nunca iría a ver a ese charlatán pero ahora que mira desde la ventana y que su médico le acaba de decir que está en coma su hija y ve los dos ancianos que se van corriendo a recibir al predicador lo cree lo piensa por un momento piensa ¿qué van a pensar de mí? yo buscando a un sanador yo buscando a un excéntrico a un predicador pero a veces la desesperación está un milímetro más allá de la dignidad cuando estás muy desesperado la dignidad no importa demasiado y haces lo que tengas que hacer y si le faltaba un pequeño empujón a este hombre su secretaria dice yo sé que usted no me pidió llamados pero su esposa está desesperada en la línea y quiere hablar con usted así que él toma desesperadamente espera lo peor algo así como acaba de morir o algo por el estilo y su esposa le dice ¿oíste del predicador? ¿por qué no intentas buscarlo? es que tú sabes yo yo siempre hablé en contra de esta gente no sé si hablaste en contra pero nuestra hija se nos está muriendo y tal vez quizá no tenemos la seguridad si se lo vayas a pedir él pueda venir a la sala de emergencias y orar por nuestra niña el hombre le dice mujer si él es humano si él simplemente es un charlatán habré perdido todo el tiempo y no podrá hacer nada y si realmente es el hijo de Dios ¿quién somos nosotros? para que el hijo de Dios para aquel que hizo las estrellas venga a nuestra sala de emergencias piénsalo es ridículo y ella dice ya sé pero el médico dice que no se va a levantar ni despertar del coma y que esto es irreversible y puede morir de un momento a otro es lo último que le faltaba oír al hombre para tomar la decisión así que él decide buscar a ese Jesús pero dejemos que él nos cuente la historia porque desde que le ocurrió él recorre las iglesias en todo California en todo el mundo en todo Asia Europa Oceanía África América contando cómo fue lo que ocurrió así que dejemos que él lo cuente olvídense que yo soy el pastor olvídense que están escuchándome a mí y hagan de cuenta que él ahora toma mi lugar y que él cuente en primera persona la crónica de un milagro buenas tardes oí lo que dijo el pastor recién y nada más cierto no sé cómo se enteró de todo tienen un buen pastor pero yo quiero contarles lo que realmente ocurrió recuerdo que esa noche yo le di tres vueltas a la estación del autobús con mi automóvil buscando estacionamiento no sé si era porque no encontraba lugar o porque no quería encontrarlo porque una parte de mí no quería pedirle ayuda a este Jesús que le dicen así que di tres vueltas a la terminal de autobuses completa luego traté de buscar en mi abrigo algunas monedas para el parquímetro y bajé el frío me quemaba las orejas la estación de autobuses está completamente abarrotada completamente la gente está piñada como tapones de corcho en un lago que se levantan y se bajan hay miles y miles y miles de personas todavía no puedo verlo a él trato de abrirme paso entre la gente la gente me suele mirar no hay gente tan bien vestida por estos suburbios así que me abro paso entre esa multitud y lo veo parado debajo justo como si hubiese bajado del autobús allí estaba es un muchacho más un muchacho jovencito que tendría 30 años no más de eso de pronto veo que la multitud lo apretuja él levanta un niño en alto le hace cosquillas en la panza y lo vuelve a bajar al piso y entonces pide permiso para entrar a la terminal yo sabía que si él se caminaba si se encaminaba hacia la estación y se metía en la terminal yo no lograría hablar con él lo perdería para siempre así que aunque la gente estaba enojada yo me abrí paso y me abrí paso por entre la los vidrios de la terminal dije permiso permiso tengo que llegar tengo que llegar no sé si él lo notó o no tal vez mi traje le llamó la atención pero allí estaba él con su traje de cordero y sus parches en los codos su jean gastado un cinturón que parecía tejano se da vuelta y dice hey ¿qué quieres? y yo yo había planificado en el trayecto que iba en el auto lo que él iba a decir yo soy un pastor no tengo que perder la cordura nunca yo le iba a decir algo como mira Jesús no sé quién eres no te conozco solo te voy a pedir podrías hacer una oración por mi hija pero cuando vi esos ojos damas y caballeros o tú no olvidarías esos ojos nunca cuando vi esos ojos se me conmovió el alma ¿dónde vi esos ojos antes? yo conocí esa mirada no me preguntes dónde pero yo vi esos ojos antes y cuando vi esa mirada no sé qué me ocurrió pero se me debilitaron las piernas y empecé a temblar y de pronto me encontré a mí mismo con las rodillas tocando el áspero cemento y mi barbilla que no paraba de temblar y solo le dije mi hijita mi hijita está muy enferma mi hijita te ruego por favor haz algo con ella rogué no pensaba rogar y debo confesar que me sentí muy avergonzado soy un hombre grande ¿saben? no suelo hacer estas cosas digo no es común en mí él sabía que yo no iba a levantar la mirada así que lo resolvió de esta manera me levantó la barbilla y me dijo ¿dónde tienes el auto? y le dije aquí cerca y me dijo ok vamos llévame vamos a ver qué podemos hacer con tu hija y yo sentí con esa mirada como que él me estaba dando un cálido abrazo a este viejo pastor no sé si podría algún día graficar lo que sentí oigan yo venía desbastado hace seis días y este séptimo día este séptimo día me encuentro con alguien que con solo su mirada me estaba abrazando quitándome la carga que había tenido toda la semana le dije autos sí claro que sí así que me empecé a abrir fue como cuando cuando él me dijo vamos fue como abrir matas de maíz de la cantidad de gente que había permiso 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 yo lo tomé de la mano dije permiso permiso mi mujer no va a creer esto yo no sé si este es humano o realmente es el hijo de Dios sea lo que sea quizá sea la última oportunidad que tengamos y mientras que íbamos abriéndonos pasos por entre la gente en la parada de autobuses me iba cruzando con diferentes rostros madres desesperadas porque Jesús les bendiga a su hijo rostros pálidos y hundidos de ancianos esperando una palabrita que les diera algo de sanidad o de esperanza para seguir viviendo eran miles de rostros perdónenme pero borrosos para mí lo único que yo tenía en la mente era la cara de mi niña los rizos las pequitas los hoyuelos en la mejilla los frenos y las ganas que volviera a vivir así que por un momento me dije toda esta gente puede esperar que diablos toda esta gente puede esperar yo no puedo esperar algunos de ellos solo tienen curiosidad quieren una foto que les firme la Biblia yo necesito con desesperación que le dé vida a mi hija así que mientras llegamos al estacionamiento él de pronto se para y grita alguien me tocó alguien me tocó el gin y yo le dije es increíble la gente lo está apretando y ahora dice que alguien lo tocó pero no sé qué pasó la gente se paralizó yo pensé que estaba haciendo una broma y de pronto lo veo una mujer flaquita con color oliva mexicana era seguramente mexicana porque hablaba español y porque obviamente tenía su 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 fisonomía de que era una mujer quizás del norte de México no sé si de Sinaloa de Tijuana pero tan delgadita que yo podía con estos dedos rodear su brazo y tocarme el índice con el pulgar los brazos los tenías completamente horadados de inyecciones y entonces le dice yo te toqué yo te toqué y él le preguntó qué tienes y ella dijo tengo sida tengo sida y me estoy muriendo no he tenido una buena vida ¿sabes? y de pronto a ella no le importó que otros estuvieran oyendo le dijo no he tenido una buena vida he sido una mujer pecadora y tengo sida me voy a morir y Jesús le dijo me sorprende lo que has hecho qué fe querida vete ya no tienes sida está sana por un momento yo me miré con esa mujer yo con mi mi zapato puntiagudo mi traje gris mi corbata roja mi abrigo de lana y ella llena de inyecciones llena de venas de venas horadadas y diamantes nocturnos pero por un momento nos miramos a los ojos digo la mujer mexicana y yo y por primera vez teníamos algo en común los dos nos parecíamos los dos estábamos en el séptimo día pidiendo un milagro ella para ser libre del sida y yo para que mi hija volviera a jugar en la plaza la próxima primavera y fue cuando él hablaba con esa mujer que reconocí entre la multitud gente de mi iglesia ahí había dos de mis ancianos uno de ellos me puso la mano en el hombro y me dijo pastor no molestes al predicador ya siento darte yo la noticia pero tu hija acaba de morir sobre llovido mojado decimos en mi país era lo único que me faltaba ahora mientras que Jesús le decía a la mujer que estaba siendo sana de sida mis ancianos me dicen a mí que no me moleste llevar a Jesús al hospital porque mi hija acababa de morir fue un dardo envenenado a mi corazón pero él no sé cómo se las arregló porque yo juro que estaba hablando con la mujer pero terminó de sanar a la mujer se dio vuelta y me dijo no te preocupes ten fe y ahora él ya no es el llevado es ahora el que me lleva él toma el control hace un ratito le rogué por mi hija y ahora él toma el control y me dice no hay tiempo de buscar tu auto uno de tus ancianos tiene auto claro vamos con él y subimos al automóvil y fuimos a la sala de emergencias no me pidan que les cuente qué pensé durante el trayecto solo pensé en mi hija muerta solo pensé que ahora sí era demasiado tarde pero la mujer mexicana ¿saben? la mujer que había sido sanada de SIDA me dio una luz de esperanza porque si él podía sanar a una mujer así él debería poder hacer algo con una niña claro que yo jugaba con desventaja mi hija ya había muerto pero él me dijo confía no tengas miedo llegamos a la sala de emergencia y la sala de espera era un caos ya estaban todos los vecinos toda la gente de la iglesia ahí mi esposa estaba pálida con los ojos hinchados y sin habla y la imagen que tengo apenas entré es que ella se llevaba un pañuelo en la nariz y su mano temblaba nunca la vi temblar así es que nuestra hija ya había muerto eso era un pandemonium médicos que corrían gente que intentó abrazarme a darme el pésame y Jesús solo se hizo acompañar por tres asistentes tres guardaespaldas no sé qué son tres que iban con él y cuando llegó le habla a toda la gente que está en la sala de espera le dice tranquilos la niña solo está durmiendo para que nunca digas eso cuando hay familiares dolidos un médico gritó sacan a ese payaso de acá y mi cuñado se enojó y dijo no encontró nada más sensible para decir idiota no sabe que acaba de morir yo no sé cómo se las arregló Jesús pero levantó la voz me miró a mí como cómplice me dijo necesitamos que toda esta gente se vaya afuera y solo se hizo acompañar por sus tres asistentes mi mujer y yo mi mujer pobre era un cadáver mi mujer no sabía estaba en estado de coma no sabía ni a dónde iba y temblando le dije ven todo va a estar bien y ella decía no, no quiero verla ven todo va a estar bien y entramos a la cama donde estaba la niña todavía veo a Jesús entró sonriendo como sabiendo que va a desenvolver un regalo y yo me voy a sorprender entró como sabe que el truco va a terminar bien como el mago que sabe que va a sorprender a todos con su truco así que sonrió no se dolió no se conmovió mi niña estaba con un color ceniciento mi niña estaba pálida y ahora que lo recuerdo mi esposa dice que tenía cierto líquido cadavérico que salía de sus orejas completamente pálida los ojos hundidos yo toqué su mano y estaba fría y fue cuando toqué su mano que la mano de Jesús se me puso encima pude ver su mano su traje de cordero y el que se sonrió me miró y otra vez reconocí esa vista yo había visto esos ojos en alguna parte no recuerdo dónde pero esos ojos de pronto me inundaron de paz y otra vez me volvió a abrazar sentí el abrazo a este viejo pastor con esa mirada se sonrió con una sonrisa amplia y dientes muy blancos y con esas manos rotas por la carpintería por algún formón o algún martillo tomó las manos de la niña y mi mano y le dijo vamos niña princesa levántate y la princesa empezó a respirar y de pronto empezó a respirar yo me asusté yo hubiese querido contar la historia de diferente manera y decir sí, yo me quedé ahí pero yo hice y la niña hizo un suspiro profundo y se sentó Jesús empezó a reír le dijo denle una hamburguesa debe tener hambre consigan algo para comer debe tener hambre fue maravilloso él era una buena hamburguesa y una coke debe tener hambre vamos yo estaba tan agradecido ¿sabes? soy un hombre de influencia soy Alberto o Jairo para los amigos así que le dije Jesús no te vayas déjame compensarte puedo hacer algunas llamadas y que los romanos no te molesten puedo hacer que prediques en los lugares correctos no tienes que hablar en las estaciones de autobuses tengo conexiones con la catedral puedo llevarte a grandes iglesias y él solamente me tomó del hombro y me dijo ¿qué queda esto entre nosotros? ¿sí? no lo cuentes así que tomó sus tres muchachos y se fue ya ha pasado varios días desde que ocurrió aquel milagro y desde que yo escuché la palabra princesa levántate y hace días que quería preguntárselo a ella y no me animaba porque no no encontraba el momento ideal y esta mañana antes de venir para aquí porque el pastor me pidió que les venga a contar el testimonio en primera persona yo estaba con mi periódico y ella estaba con su cereal y le dije princesa ¿qué sentiste? y ella me dijo ¿qué sentí? ¿cuándo? digo ¿qué sentiste? ¿cómo? ¿qué sentiste cuando estuviste allí esos minutos? y me dijo papi no te lo puedo poner con palabras es tan grandote es tan hermoso y le dije ¿más que Disney? oh más que Disney ¿más que un parque? oh sí papá oh papá lo que he visto no te lo puedo contar es no tengo palabras no se inventaron las palabras para contarte lo que acabo de ver y cuando me dijo eso me miró a los ojos mi pequeña y vi la misma mirada que había visto en él con razón yo había visto esta mirada esa mirada es los que han visto la eternidad esa mirada es los que dicen mírame a los ojos ningún problema puede ser tan grande ni siquiera la muerte para que me preocupe es la chispa de la eternidad en los ojos ahora sí me acuerdo donde lo vi ¡Aleluya! aplauden al Señor de señores por el Dios de la eternidad por el Dios que hace milagros ¡Santos! ¿Saben? los que los antiguos geógrafos los que hacían los mapas los navegantes de la antigüedad cuando trazaban mapas de sus océanos dejaban escrito allí un registro de sus temores los mares que sabían que conocían como por ejemplo vamos a suponer océano pacífico le ponían océano pacífico mar Egeo pero donde no habían explorado nunca antes de Colón le ponían aquí residen los dragones aquí viven los demonios o lo que es peor aquí hay sirenas ¿cuáles son los océanos de tu vida adulta que crees que todavía hay dragones sirenas y demonios ¿cuáles son los océanos de tu vida adulta que no te has atrevido a explorar y lo que es peor crees que Dios nunca iría a esa parte de tu océano ¿cuál es esa parte de tu vida como le dijo la mujer a Jairo Jairo él no vendrá ¿cuál es esa parte de tu vida donde tú dices Señor no me vas a poder ayudar porque tú nunca vendrás a esa parte de mi vida el Señor dijo aquí yo estoy contigo todos los días y es lo que Jesús nos prometió él sigue yendo a la casa de todos los Jairos él sigue visitando las salas de emergencia él sí va hasta el asilo él sí va a las cárceles él sí va al orfanato ¿cuál es la parte de tu océano inexplorado que dices a esa parte Jesús no va a entrar? ¿cuál es? ¿la muerte? ¡ja! el Señor te puede dar cátedras acerca de la muerte ¿qué es una enfermedad terminal? ¿qué es una carta de tu abogado? ¿qué es lo imposible que dice esto? Jesús no lo va a poder resolver por favor cuando la fe te flaquee mi querido cuando te falten las fuerzas para creer cuando digas el Señor me ha fallado y no tengo a quien recurrir recuerda la historia de Jairo o de Alberto como quieras recuerda la historia de un hombre que desesperado se encontró con un otro hombre casi común pero que había acomodado el cosmos en su lugar antes de ser hombre recuerda a ese que irá a tus partes más ocultas él irá a tu sitio más oscuro del alma aquel lugar donde dices nadie jamás puede venir a ayudarme ¿cuál es tu océano inexplorado lleno de dragones que crees que Jesús no podría entrar? ¿cuál es? una deuda que no puedes pagar un divorcio que no sale un divorcio que no quieres que salga la mantención de tus hijos el cuidado de tus hijos ¿qué es lo que tú tienes? ¿qué parte de tu vida sientes que el Señor no podría solucionarlo? porque el Señor me dice que te diga hoy como nos contó Jairo que él va a meterse donde sea irá a la sala de emergencia irá a tu casa irá al orfanato irá a tu la casa donde rente la casa donde te han prestado que él se meterá en migraciones él se meterá ante el juez él irá y te solucionará el problema ¿cuántos lo creen? dígame en amén denle un aplauso al Señor de señores y al Rey de Reyes aplauso al Señor de señores algo está ocurriendo aquí Aleluya muy bien mis amigos llegamos al final del programa del día de la fecha te puedes comunicar con nosotros puedes pedir más información ahora a la dirección que aparece al pie de la pantalla catedraldecristal.org y ahí te puedes enterar de todas nuestras actividades de todo lo que está ocurriendo de las actividades a futuro de los eventos y de todo lo maravilloso de lo histórico que está ocurriendo en la Catedral de Cristal desde hace un año comenzaron a pasar cosas nuevas pero algo está ocurriendo ahora que tiene que ver con lo histórico tiene que ver con lo que va a marcar un precedente y yo quiero que seas parte y que si nos miras por televisión periódicamente si quieres acercarte aquí a Garden Grove lo vas a disfrutar vas a disfrutar de la Catedral y por supuesto de una alabanza extraordinaria una adoración increíble y un mensaje de parte del corazón del Señor te espero de verdad aquí en la Catedral de Cristal en Garden Grove California chao que el Señor te bendiga hasta la próxima de la Catedral